Sanji es uno de los Muigwaras más poderosos de la banda de la tripulación de un Yonkou, pero igualmente no se salva de haber sido derrotado en más de un enfrentamiento. Sin embargo, tras el arco de Wano y su último power-up, ahora es mucho más poderoso, por lo que me ha surgido la pregunta de si el Sanji actual puede derrotar a los rivales con los que perdió en el pasado. ¿Es suficiente el despertar de los poderes del Germa como para acabar con un Shishibukai o con un Almirante? Esto es lo que vamos a ver en el día de hoy, pero para ello debemos de primero entender qué tan poderoso es Sanji a día de hoy. Su estilo de lucha se basa en su fuerza de las patadas, convirtiéndose en alguien muy hábil y extremadamente rápido. Tras el arco de Wano, ese se convirtió en un superhumano, ganando una resistencia capaz incluso de soportar los ataques más poderosos de Queen, la rotura de todos los huesos de su cuerpo o las balas que le impactan directamente a él. Gracias a estas modificaciones genéticas, además de todo esto que ya de por sí me parece espectacular, Sanji ha despertado el Ifrit Jambe, una técnica potenciada del Diablo Jambe que puede realizar tras la activación de sus modificaciones genéticas. Sobre sus haggis tiene hasta el momento el de armadura y el de observación, siendo este último el que hasta ahora tiene más desarrollado. Todo esto en conjunto convierte a Sanji en una absoluta bestia para poder enfrentar a cualquiera, pero ¿es suficiente como para derrotar a aquellos rivales que le derrotaron en el pasado? Primero quiero que entendáis cómo voy a enfocar el vídeo. Vamos a enfrentar el Sanji actual al oponente que lo derrotó en el pasado, es decir, con el caso de Aokiji vamos a tener en cuenta lo que hemos visto sobre él, por lo que si tiene o no despertado su fruta, si no lo hemos visto ya, no lo vamos a tener en cuenta. En el caso de Enel, por ejemplo, que no lo hemos vuelto a ver, tendremos en cuenta solo lo que vimos de él en el arco de Skypiea. No voy a teorizar sobre qué tan fuerte será a día de hoy en el hipotético caso que apareciera ahora en el mar azul tras su aventura en la luna. Tampoco voy a teorizar sobre si Sanji derrotaría a Califa o a Black Maria, porque obviamente en estos casos Sanji siempre perderá estos versus, puesto que no es el tema de fuerza lo que le hace perder estos enfrentamientos. Poco más os tengo que decir, comencemos ya con los primeros enfrentamientos. Sanji vs Enel. Bueno, este versus sería bastante distinto al de Luffy vs Enel, porque en este caso Enel sí sería capaz de usar los poderes de su fruta en el cuerpo de Sanji. De hecho, al ser el dios de Skypiea un usuario de tipo logia, derrotarlo es algo prácticamente imposible sin tener despertado el haki de armadura. Pero chicos, Sanji es usuario de este tipo de haki, por lo que estoy seguro que por lo menos le causaría muchos problemas. Es más, en cuanto a la velocidad y el poder de ataque, el Sanji actual está infinitamente por encima al Luffy de Skypiea. A pesar de esto, el Enel de aquel entonces era capaz de destrozar a cualquiera con prácticamente un solo golpe. Esto debido al poder de su fruta logia, pero incluso el Sanji de ese momento fue capaz de soportar uno de sus rayos y dejar una de las mejores frases del cocinero hasta el momento. Oye Dios, solo una cosa. Gracias, estaba a punto de pedir fuego. Wow, a día de hoy con la velocidad actual de Sanji y su exoesqueleto, que le convierten en uno de los personajes más resistentes de la obra, Sanji no debería tener problemas para aguantar los ataques de Enel, los físicos por lo menos. Así que para mí creo que si este versus se diera con las condiciones actuales, Sanji debería de ganar y la gran mayoría de vosotros me habéis dicho lo mismo. Así que sí, victoria para Sanji. Sanji vs Aokiji. Uh, este versus a día de hoy sería muy interesante, y más ahora que hemos visto animado el enfrentamiento entre Aokiji y Cracker, el cual considero que nos puede servir de base para teorizar al respeto. Una vez más en este combate, Sanji debería de enfrentar a un usuario de tipo logia. La derrota en su día contra él fue aplastante, pues no solo fue completamente desigualada, sino que además Kuzan derrotó simultáneamente a Luffy, Zoro, Sanji y Robin, y si hubiera querido hubiese acabado con la banda de los Muigwaras al completo. A día de hoy las cosas serían bastante diferentes, aunque no tanto como para que el Muigwaras saliera victorioso. A diferencia del anterior versus Sanji, al menos en esta vez, podría golpearle gracias al haki de armadura, y gracias a su velocidad actual seguramente podría hacerle un daño considerable. Pero recordemos que Aokiji es prácticamente intocable, pues los golpes físicos son casi un caramelo para él, pues de este modo puede congelarte automáticamente, por lo que Sanji tendría problemas serios, puesto que en su mayoría su estilo de pelea se basa en las patadas directas, en los golpes físicos. Tal vez con el Ifrit Jambe podría descongelar el hielo de Aokiji, pero ¿hasta qué punto sería lo suficientemente rápido todo este proceso como para que Aokiji no le congelara una vez más? Sin dudas este versus sería un gran reto para Sanji, pero no, a día de hoy creo que Sanji no sería capaz de derrotarle. De hecho, a día de hoy, si los piratas de Barba Negra pelean contra los Muigwaras y Kuzan todavía no los ha traicionado, creo que este tiene más probabilidades de enfrentarse contra Zoro que contra Sanji. Pues creo que Zoro es el segundo más fuerte de la banda y Kuzan también lo es, pues le veo muchas más posibilidades de ganar a Zoro que a Sanji. Sanji versus Kizaru. Este es un versus muy esperado en la comunidad y estoy bastante seguro de que se dará en el futuro. Sin embargo, a día de hoy tengo una conclusión bastante clara. Una vez más estamos enfrentando a Sanji contra un almirante, y no cualquiera. En Sabaody este derrotaba a cualquier que se le pusiera delante, a excepción de Reilich. Pero una vez más, en este caso las cosas serían muy distintas a lo que pasó en un pasado. Esta pelea debería de ser mucho más igualada, y sobre todo creo que lo que más destacaría sería la velocidad de estos dos personajes. Obviamente que por el poder de la fruta de Kizaru este sería más rápido, pero ojo cuidado con la rapidez del Muigwara. En el arco de Wano vimos como Quinn pensó que Sanji se había vuelto invisible de lo rápido que se movía. Igualmente creo que Kizaru sería capaz de cansar a Sanji. Y que este sería mucho más rápido. El estilo de pelea de Kizaru es bastante versátil, pues este lucha con sus piernas, con el poder de su fruta, te tira láseres con las puntas de sus dedos o incluso usa una espada láser. A día de hoy hemos visto como Kizaru es capaz de hacer frente a personajes como Luffy en un combate muy igualado. Por lo que ya os podéis imaginar el que a día de hoy Sanji todavía no está al nivel para derrotar a un almirante con la experiencia de Kizaru. Y fijaros que su velocidad, durabilidad y su capacidad de ataque no están nada mal, pero todavía tiene mucho campo de mejora en tema de hackis. Si consiguen mejorarlos considerablemente creo que entonces sí se convertiría en una amenaza a tener mucho más en cuenta, pero aún así no creo que tuviese una victoria garantizada. Por lo que sí, Kizaru ganaría este versus. Sanji versus Kuma. En su día Kuma humilló a todos muy igual, así no solo una vez, sino dos veces, y Sanji no fue menos. Antes de esa altotemporada Kuma daba un miedo exagerado y a día de hoy sabemos que es un trocito de pan. La verdad que este versus sería muy interesante. Kuma forma parte de la raza de los bucaneros, una raza casi extinta de humanoides más altos que los humanos promedio, pero más pequeño que los gigantes. Y esto se debe a que esta raza tiene en su ADN la sangre de los gigantes. Y esto le otorga a Kuma una resistencia brutal, tanta que es prácticamente imposible de acabar con él. Y todavía no hemos sido testigos de todo lo que es capaz de soportar Kuma. Por eso Sanji lo tendría muy complicado. Además de eso es alguien con una fuerza brutal y con el poder de una fruta del diablo. Aunque en verdad puede utilizar el poder de dos frutas. Porque en su cuerpo tiene instalados, gracias a Vegapunk, los mismos láseres de la fruta de luz de Kizaru. Antes de esa altotemporada Sanji se dañaba incluso las piernas cuando golpeaba el cuerpo del cyborg. Y aunque a día de hoy el Muigwara tiene la resistencia suficiente como para que esto no le pasara, Kuma podría desviar la gran mayoría de sus golpes con las almohadillas que le otorga el poder de su fruta. Ambos tienen un cuerpo más duro que el hierro, pero hay uno que en esta batalla tiene un punto a favor de algo que hemos visto en el pasado. Y es que Zoro y Sanji tras el salto temporal fueron capaces de derrotar a PX-7. Que sabemos que es un prototipo de clon cyborg desarrollado a partir de Kuma. Y esto fue incluso antes de que Sanji despertara sus modificaciones genéticas. Si es verdad que no era el Kuma real y que obviamente tras lo que hemos visto en este último arco, Kuma es un maldito tanque. Y que claramente no caería derrotado ante un ataque por estos dos. A menos de One Shot. Hasta ahora hemos visto como Sanji ni siquiera esquiva los golpes porque sabe que no le hacen daño. Pero seguro que esto tiene un límite. En cuanto al Haki no hemos aprendido nada sobre Kuma. Pues cuando más aprendimos sobre él, el Haki no estaba tan desarrollado como ahora. Por lo que si se enfrentarse directamente al Kuma del pasado, pues seguramente ganaría Sanji. Bueno, de hecho, seguro. Pero con el Kuma actual las cosas cambian bastante. Estamos enfrente del combate que más me está costando decidir. Personalmente, al principio pensaba que Sanji ganaría. Pero lo que me hace dudar tantísimo ahora es que creo que a pesar de las modificaciones del Germa. Al ser Kuma un Buchaner, creo que le costaría muchísimo derrotarlo. Y seguramente esto sería una gran ventaja para Kuma. Gente, lo he estado pensando mucho y creo que este versus quedaría en un empate. Me gustaría que vosotros en los comentarios dejarais vuestro ganador y los argumentos de por qué ganaría uno y no el otro. Sanji vs Bergo. Una cosa la tengo clara. El Sanji actual humillaría a Bergo y creo que nadie me pondría en duda. Ya en el arco de Pun Hazard, imaginaros si ha pasado tiempo, vimos como Sanji y Bergo eran más o menos igual de poderosos. Incluso vimos como en varios momentos Sanji parecía superior. Eso sí, el único problema que detuvo el Muigwara en este enfrentamiento fue el que Bergo fue capaz de dañarle los huesos de la pierna. Pero na, ya sabéis, el Sanji actual no sufriría con este problema. Y si ya en ese entonces pensaba que si el combate hubiese sido más prolongado, Sanji hubiese tenido probabilidades reales de ganar, imaginaros ahora. Sería un baile bastante divertido. Bergo ni siquiera se las vendría a venir. Así que este versus lo ganaría Sanji. Y si no estás de acuerdo, pues tío, te recomiendo verte One Piece. Sanji vs Doflamingo. Este versus sí que sería bastante divertido de ver. De hecho, hace unos meses subí un short hablando de que Muigwara serían capaces de derrotar a Doflamingo a día de hoy. En su día vimos un mini enfrentamiento entre estos dos, el cual recuerdo como un momentazo por parte de Sanji. Sin embargo, en ese entonces Doflamingo era bastante superior y lo puso entre las cuerdas. Nunca mejor dicho. Pero personalmente creo que no fue tanta la diferencia de poder entre ambos, pues el problema estaba en las condiciones con las que se dio este combate. Doflamingo tenía la posición ganada. Aún así, si el combate hubiese sido en buenas condiciones, muy probablemente el Muigwara hubiese caído ante el Shishibukai. Pues en el arco de Derrosa, hasta que Luffy no activó su cuarta marcha, no fue capaz de acabar con él. Y antes tuvo muchísimos problemas. Eso sí, con esta marcha Luffy era bastante superior. Entonces la duda es, ¿Sanji está al nivel de la cuarta marcha de Luffy? Teniendo en cuenta que ahora ha sido capaz de derrotar a Queen un comandante de un Yonko, yo creo que sí, que está al nivel del Gear 4. O al menos no creo que sea una afirmación tan loca. Seguramente los hilos de Doflamingo sí serían capaces de dañar el cuerpo de Sanji. Pero la resistencia que le otorga su nuevo cuerpo creo que sería suficiente como para resistir los ataques de Dofi. Y con el Ifrit Janbe seguramente sería capaz de acabar con él. Sin duda alguna sería un combate muy complicado para Muigwara, pero a día de hoy le doy la victoria a Sanji. ¿Qué pensáis vosotros sobre estos versus? La verdad que Sanji ha tenido derrotas contra personajes muy poderosos. Y hacer estas suposiciones no es nada fácil y evidentemente es algo bastante subjetivo. Aunque he intentado basarme en todo lo que hemos visto canónicamente. Por lo que me gustaría leer vuestras opiniones así como si os gustaría que convirtiera este tipo de vídeos en una serie. Dejad mil likes en este vídeo y me comprometo a hablar sobre otro Muigwara. De hecho tengo bastantes ganas de hablar sobre las derrotas de Zoro. Quien ha enfrentado a personajes como Mihawk, Baggy, Luchi, Kuma, Aokiji, Kizaru, Fujitora o Kaido. Creo que puede quedar un vídeo muy pero que muy interesante. Enfrentar de nuevo a Muigwara más badass de la historia contra alguno de los personajes más fuertes del mundo. Sería algo completamente loco. Espero que os haya gustado muchísimo este vídeo. Si es así dejar un like, un comentario y nos vemos en próximos vídeos. Hasta la próxima. Adiós. Adiós. Adiós.